Nuestro tiempo es valioso. Ya no lo podemos desperdiciar en relaciones destructivas, tóxicas, aquellas que roban energía y que en todo ven problemas y confusión. Nuestro tiempo es valioso y tenemos que vivirlo íntegramente. Por eso tenemos la sensación de que pasa más rápido, porque tenemos más conciencia de él. Una de las sugerencias importantes para que las personas adultas mayores mantengamos activo y en buen funcionamiento nuestro cerebro son las relaciones personales, el contacto con otros seres humanos. Ya lo hemos dicho en otros videos, el aislamiento social y familiar, la soledad no deseada pueden limitar nuestra calidad de vida en la vejez. Todos los especialistas en salud mental recomiendan que estemos integrados a grupos sociales, de trabajo, de diversión, para seguir como personas activas y sanas. Alguna vez leí la recomendación de un adulto con más de 80 años que decía que él había superado esa etapa en donde todos los amigos y amigas de generación se mueren, gracias a que hizo realidad una brillante idea. Eligió amigos de cada una de las décadas de la vida. Así que tenía amigos de 10, de 20, de 30, de 40 años y más para que nunca le faltara con quien conversar y tener siempre compañía. Susan Sarandon, notable actriz norteamericana, decía que a sus más de 72 años había aprendido a valorar el tiempo y que solo se rodeaba de personas vitales, curiosas, valientes y aventureras, sin importar su edad. Así que este es tiempo de que se pregunte cuántas nuevas amistades ha hecho, quiénes le motivan a seguir haciendo cosas, cuántas cosas hace para su bienestar. El contacto humano sano nos hace mucho bien, pero nadie puede relacionarse por usted. Usted es la persona que conversa, la que asiste a reuniones, la que es responsable de su bienestar en esta etapa de su vida. Hay que renovar y actualizar las ideas que tenemos sobre los amigos y las amigas. A muchas personas sus padres les prejuiciaron que si no son buenas, que si las amistades quitan el tiempo, que si te traicionan. La amistad es uno de los más grandes privilegios de los seres humanos. Existen muchas frases célebres en torno a la amistad. Vamos a cerrar este comentario con tres de ellas. A ver cuál escoge. Los amigos son la familia que se escoge. Un amigo nunca te dice lo que quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti. Y finalmente, las amigas, los amigos, nunca tratan de cambiarnos. Nos quieren tal y como somos. Gracias por ver el video.